No va a ser, no va a ser. Es que perdona como es, llegó y se quedó de nuevo con las 5 y 55. Sí, sí, sí. Ay, coño. Bueno, ponme atención de la buena, ponme atención. Oye, Rocky, mira qué clase de bochinche este. ¿Qué pasó? Hay un salsero bien conocido, tiene 52 años. Ajá. Está, pues, felizmente casado. Pero en una de esas, en un año, en unos años que pasaron anteriormente, él, pues, acusa a una persona, a una novia, exnovia, examiga, de que le robó el semen. Le robó unos espermatozoides. Y eso es como un kayaking, eso es federal. Yo no sé, yo no sé. Entonces, aparente y alegadamente salieron de ahí, este, una, unas, unas criaturas. Mira, se ha formado un revolucionario. ¿He mencionado nombre yo? Bueno, no, 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 no he dicho nada. Yo, rapidito, rapidito. Ahora mismo. Señora y señores, para más detalles, con nombres, aquí está Silvia Hernández. Buenas tardes, Silvia. Así es, Comay. Buenas tardes, Rocky. Buenas tardes, Comay. La Comay se refiere al salsero Maelo Ruiz, que hace dos años demandó a la joven Carla Toledo, una venezolana que alega él es el padre de sus gemelitas. Vamos a recordar un poquito sobre quién es Carla y qué dijo cuando vino a Puerto Rico. Vamos a recordarlo. Tú lo muevas realmente, porque obviamente, te voy a ser sincera, el país sabe que yo soy sincera, de todos los que estamos aquí, cuando te dimos, tú eres una mujer preciosa, una mujer hermosa. Gracias. Entonces, pues mira, yo no estoy diciendo, ¿verdad?, que el hombre, ¿verdad?, cada cual tiene sus gustos, pero cuando vi lo hermosa que eras, todos dijimos, yo le dije a Ender, Dios mío, es bella, que ella le dijo, ¿realmente tú amas a Maelo? Sí, claro. De hecho, es duro ver que una persona haga este tipo de cosas cuando tú le has entregado un tiempo, ¿sabes?, le has dado hijos, y lo que recibas es esto, ¿me entiendes? Es fuerte tener que pasar por esta situación sin ningún tipo de razón, que alguien te explique por qué hacen este tipo de cosas, y más si nos involucran unas hijas que tenemos en común. Entonces, me parece injusto tener que pasar por esta situación sin que me den una respuesta de por qué hacen esta acción en contra de mis hijas y en contra de mí. Inaceptable pensar cómo él puede dormir, cómo él puede reposar su cabeza en una almohada sin pensar si sus hijas han comido. Entonces, eso a mí me llena de, ¿sabes?, de sentimiento. Ahí están unas expresiones que realizará Carla Toledo, quien, como todos sabemos, vive en Venezuela, y también se traslada de vez en cuando a Estados Unidos por la situación, por estas gemelitas que hoy tienen cuatro años. Esta mañana nos encontramos con el salsero Maelo Ruiz, y le preguntamos en exclusiva qué ha pasado con esa demanda. Vamos a ver. Maelo Ruiz, gracias por detenerte a hablar con nosotros. No, gracias a ti por la oportunidad y gracias por siempre preocuparte. Así es. Obviamente, tengo que preguntarte porque hace un tiempo tú incoaste una demanda en Venezuela contra la señora Carla Toledo, porque supuestamente te había robado el semen y había sido el embarazo de la gemela. Digo tus, porque se parecen a ti. ¿Qué ha pasado con ese caso? Pues mira, lo que siempre digo, Silvia, yo te agradezco mucho que te preocupes siempre por eso, porque tú eres mujer y sabes lo que está pasando. Pero yo siempre digo que eso está todavía bajo abogados de Venezuela y aquí en Puerto Rico, y los abogados me permitieron no hablar del caso, como siempre lo he dicho, y siempre estoy aquí, cualquier cosa que tú me necesites para entrevistarme, siempre voy a estar y siempre voy a andar derecho, siempre con la verdad. Obviamente la situación es una verdad difícil, porque Venezuela está pasando por un proceso feo. Sí, seguro, y yo tengo mucho público de Venezuela, todavía me llaman y me dicen, Maelo, ¿cuándo vienes a Venezuela? La situación tal vez notado, sé que es una difícil, porque tú estás impugnando esa paternidad, pero ciertamente pues son tus hijas, son gemelitas y se parecen. ¿No te has preocupado a lo mejor si tienen comida, si están bien, no has hecho acercamiento? Lo que pasa es que, como te digo, tú sabes, yo no puedo hablar del caso porque está bajo todavía en procesos tribunales. Tú eres un hombre generoso, Maelo, yo sé que tú eres un tipo bueno de pueblo de aquí, y que pues tú sabes, la gente, o sea, como sea, están pasando necesidades, pues no sé cómo, pero son tus hijas, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay cosas que la gente no sabe, pero eso se sabrá después, los tribunales siempre van a estar con el caso y cuando los abogados me permitan hablar, pero yo hablé con mucho gusto y primeramente te la de la entrevista a ti, porque yo no tengo nada que esconder, siempre sigo serio en mis cosas. ¿Usted dice a tu abogado que se puede resolver esa situación? Es que él me dice que no puedo hablar, no puedo hablar y yo no quiero... ¿Te ha dado tiempo? Lo que pasa es que yo no quiero entrar en detalle porque hay cosas que están todavía en proceso, y entonces ellos me... Maelo, que después caes tú como el malo, el que dejó las niñas abandonadas y las niñas muriéndose de hambre. Esos los tribunales se encargan de eso, no se preocupen, si la gente sabe cómo soy yo, la gente me quiere, hay mucha gente más que me quieren, que no me quieren, y tú sabes que están bien, pues hay muchas personas que te desean el bien, te desean el mal, pero a veces hay que ver las cosas, desde el punto de vista, como uno las vive, ¿entiendes? ¿Te ha pasado sufrimiento a esta controversia? No, no es fácil, no es fácil porque uno es figura pública, ¿me entiendes? Y tú ver eso en televisión afecta, afecta bastante, pero hay cosas que mucha gente no sabe, ¿me entiendes? Y por eso es que yo siempre ando con la verdad, después preguntar a todo el mundo, y eso está bajo tribunales todavía, pero yo siempre vivo agradecido al público y contento de que siempre me apoyan, siempre. Y a tu señora, porque no es fácil, siempre está ahí, es una campeona y una brava, y siempre está ahí. Sí, y ya está ahí siempre, siempre llevamos 25 años de casados, tú sabes que están bien, pues nosotros somos perfectos, y tenemos fanáticos siempre, y tenemos gente que a veces se exageran mucho, y yo, mira Madero, te quiero, te amo, y tú y los otros, pero mi esposa se ha sido una campeona, ¿verdad? ¿Tú crees que esta señora acá la exagero? No, yo no me gusta hablar, me gusta hablar, o sea, yo respeto mucho a la mujer y... Pero la señora se desapareció, ella dejó las nenas en Venezuela y se fue, yo no sé si ella estará... No, yo no sé tampoco, yo nunca estoy pendiente de la vida de ella, pero siempre, yo, a mí me enseñaron una cosa, Silvia, la mujer siempre se respeta, y siempre yo voy a hablar bien de la mujer, o sea, ¿sabes qué? Y usted que siempre, yo nunca he hablado, pero si tú me ves en un sitio, mira, ahí mismo tú me paraste y estoy aquí, de frente del tiempo, y nunca me escondo las cosas. Ahí está, obviamente, Comay y Rocky. Queremos, ¿verdad?, que Maelo sepa que le agradecemos muchísimo que se detenga, ¿verdad?, a contestar las preguntas, pero también queremos saber, ¿verdad?, cuándo va a terminar esto, porque en Venezuela, pues ahora mismo, pues la situación es bien fuerte, y esas niñas no solamente no tienen su apellido, sino que también, pues, están pasando necesidades y tienen cuatro añitos. Así es que, Comay y Rocky... Sí, Silvia, déjame hacerte una pregunta, porque ahora sí que estoy en duda. Maelo dice que la muchacha le robó los espermatozoides. Sí. Y ella, en esa entrevista, ¿qué te dice?, que tuvieron una relación íntima. Bueno, que tuvieron una relación que duró siete años, ella inclusive dice también y mostró imágenes y fotos de que ese no es el primer embarazo que ella tuvo, alegadamente, de Maelo. Hay unas imágenes de otro embarazo que ella tuvo de un varón que murió a los ocho días después de nacido. Pero de Maelo, de Maelo también. De Maelo también. De Maelo también. Oye. Obviamente son detalles, ¿verdad?, que en su momento, como usted escuchó, ¿verdad?, que Maelo dijo que iba a hablar conmigo en exclusiva, Comay. Sí, sí. Ah, pues, aquí lo esperamos. Ah, bien, gracias, gracias, Silvia. La muchacha es una científica, porque cuando usted se roba eso y eso coge oxígeno, eso ya no sirve para nada. Bueno, por eso, pero el más científico es Maelo. No, 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 no.